hola a todos bienvenidos a nuestro programa en vivo y en escena conmigo lucio fernández y esta noche si que le tenemos preparado un show excelente yo sé que digo lo mismo toda la semana pero esta semana si que es verdad que es un show excelente that's right we have a great show in store for you guys tonight it's an excellent show it's a wonderful show why because i am presenting my compadre my amigo my hermano my brother is he really he's really my friend i don't know if he's my friend he put some quick ones on me no he's a good guy abel toledo right here he's covering the event tonight because i don't have the guts to do it he's much more talented than me and he's better looking at me his hair is shiny so his head is shiny so it's like there's no lighting you know he can light up himself pero esta noche tenemos a able toledo que está cubriendo el evento este gran evento que es estamos presentando una película el estreno mundial de esta película almas de furia that's right the the grand release the grand screen the first screen the release worldwide screening of almas de furia how do you say almas de furia what souls of fury souls of fury fury somebody's furious i don't know who's furious but the souls of furious and they're here tonight all the souls are here now we're watching this great movie it's excellent excellent and abel's going to bring to you all these interviews from the actors that are participating the ones that flew from argentina big star daniel it's incredible i can't believe he came to he came he came to united states and only on live on stage we got him on live on stage i know abel drugged him he dragged them over here he tied them up and interviewed the guy and abel's going to interview jay gonzalez that guy is insane está loco para el diablo jay gonzalez abel está entrevistando esta gente loca a jay gonzalez a su esposa ana a ruby jurado que ruby jurado es una cosa especial porque ella es cantante pero también es maquillista yo no sé yo no sé que se decide una carrera está quitando dinero a otra persona que puede hacer el otro trabajo si va a ser cantante que sea cantante que deja que el maquillaje a otra persona así es la otra persona se busca billete porque la gente son así no mentira ruby muy amiga mía la quiero mucho ella es maquillista siempre trabaja en todos los proyectos míos en los vídeos en las películas y toda excelente y excelente calante cantante así que la vamos a perdonar pero yo lo decir de una cosa si sigue con ese lío de ciertos trabajos quitando a trabajo a la gente pobre que no pueden comer no tienen de comer no pueden amigdanos a comer porque ella está quitando los trabajos eso no es justo bueno hay una pila gente que va a entrevistar aquí una pila de loco el único que no mal soy yo gracias a dios i'm the only normal guy here it's okay anyway let's go check out abel and let's go check out some clips of the film and see what abel brings you i don't know the guy you know i trust on him the guys have bonkers i don't know i don't know why do i get myself involved is why did i bring abel to live on stage the guy's insane insane loco anyway let's go check out almas of furia with abel toledo and then come back to me in the studio peace out people bienvenidos a la clase la llamo así porque sé que para algunos de ustedes la palabra reunión les daba un poquito de miedo doctor muchos de nosotros dudamos en venir pero aquí estamos gracias manolo es muy valiente lo que están haciendo mire doctor como estamos trabajando es imposible trabajar así esto tiene que cambiar para todos manolo dice que no tiene que ser para todos bueno yo sí digo que tiene que ser para todos hace dos semanas don domingo murió en el derrumbe y él quedó paralítico entiendo rosa estoy muy apenado por esta tragedia que no fue un accidente más sabemos que pudo haberse evitado por eso estamos acá voy a ser claro ustedes saben que con la ayuda de algunos médicos logramos demostrar que muchos de ustedes desarrollaron una enfermedad que se llama silicosis entre otras enfermedades laborales qué no quiere decir doctor la silicosis podría ser mortal si no se la trata a tiempo sus hijos podrían heredarla nacer con distintos tipos de enfermedades por eso la empresa tiene que indemnizarlos si vamos contra la laguna negra no vamos a quedar sin trabajo entiendan algo laguna negra no está siendo honesta con ustedes si ustedes siguen trabajando en estas condiciones se van a morir hola amigos cómo están bueno imagínense quién encontrar aquí en el red carpet daniel rinaldi hola abel cómo estás todo bien muy bien déjame hacer una pregunta raniel yo sé que tú comenzaste en periodismo y después te metiste es en la radio cierto ahora en qué momento tú existes este meterte en la actuación mira hubo yo en realidad soy periodista y cuando vienen a estos ofrecimientos así que son lindas participaciones para hacer en televisión en teatro o en una película como esta de pablo shotis almas de furia me gusta el libreto y si es simpático si es lindo si es interesante la acepto y de ahí me viene ese gustito por hacer algo que de realmente es diferente a lo que hago habitualmente ok ahora quiero saber yo y todos los televidentes aquí qué es tu papel en este movie en mi papel voy a hacer voy a interpretar al padre de la protagonista paula es andrés tevez la protagonista es la historia de dos personas que se conocen se enamoran y descubren que son hermanos está relacionado con el tema de los desaparecidos que hubo en la argentina así como en otros países de sudamérica también entonces ellos a través de un investigador descubren que son hijos de padres desaparecidos entonces hay toda una trama y un complot y hay una historia que en realidad la parte de ella paula quiere justicia y él quiere venganza y yo soy interpreto al padre en un flashback de la protagonista guau qué interesante qué emoción hay como una carga y no sé cómo saldrá mi participación porque uno filma filma y después no sé qué quedará en la edición pero era muy interesante para mí interpretar a una persona que la están obligando a puntos suspensivos ya lo verán en la película es muy interesante la trama muy fuerte dirigida y actuada por pablo shotich andrés tevez es la protagonista toti siliberto roberto peña fernando mabel pesen que es la vuelta de una actriz de mucho tiempo que no trabajaba en la argentina así que es muy interesante ver la película muy linda wow suena increíble bueno yo quiero quiero hacer una pregunta de dónde nace ese talento tuyo a talento bueno no sé los directores o los productores han visto que tengo una facilidad de repente para interpretar algo cercano a mí a lo mejor no porque acá soy un periodista que ha hecho una un descubrimiento muy fuerte no es lo que en realidad hago en la en la vida red que es job business que hablo de espectáculos sino que como periodista he hecho una cobertura de algo muy fuerte de una multinacional y demás así que es interesante creo la propuesta está de pablo shotich es un placer para nosotros y déjeme decirte que estar al lado tuyo con una persona tan talentosa wow bueno amigos nos veremos en unos momentos miren a quien encontramos aquí al señor productor y director el son carrera quiero hacer una pregunta qué le parece este evento pues si está está organizado por el uso y toda su comitiva tiene que ser fantástico fantástico como siempre como todo lo que él hace bueno que le gustaría ver en el futuro que me gustaría ver en el futuro pues pues que traiga el amigo lucio muchas obras de teatro sobre todo una de las mías será virgen mi marido es una comedia es una comedia es una y con ella estuvimos en un taller de cine pues muy bien y entonces tú eres actriz así es en proceso en proceso en proceso pero era actriz comediante o de obras de teatro más más fuerte drama wow que interesante entonces cuando va a estar su obra lista bueno ya la obra mía está lista solamente ahora estamos preparando una nueva con la compañía de comedia cecil villar que es el negro no puede entonces hay que decir a lucio que el negro no puede no la primera ese será virgen mi marido tienen que ver porque es que cuando un hombre se casa llega virgen al matrimonio así es y muchísimas gracias por esta entrevista que me cogieron la verdad no preparado con algún script o algo pero esto sólo con bueno me descrito después muchísimas gracias por la entrevista gracias un placer gracias a usted que quieren acá el único que hace las preguntas soy yo sabes quién soy sí quién soy alfredo hijo del dueño de laguna negra bien bien entonces ya que nos conocemos muy bien por qué no tomas asiento mi familia no tiene nada que ver hubieses pensado antes de todo esto todos tenemos el mismo derecho pero quedate tranquilo es que me firmen la autorización que no es nada personal es una cuestión netamente económica yo lo voy a poner en situación para que entienda nosotros estamos haciendo patria rehaciendo la patria formando héroes estamos en un periodo de transición como todo periodo de transición hay sacrificios bueno grandes sacrificios no se olvide la nación recuerda muy bien a sus héroes pero no perdona a los traidores usted es abogado ¿no? sí defiende a los rodríguez a los fernández los moira también mal camino ese deje a mi hijo y a mi mujer afuera de todo esto tranquilo por ahora se va a quedar con el tío Alfredo yo sigo la ley defiendo los intereses de mis clientes la ley vamos a ver vamos a ver qué es la ley tenemos una pequeña diferencia de concepto que es para usted y para mí nosotros provenimos de la naturaleza Darwin decía el ser humano para evolucionar necesita sobrevivir y sobrevive el más fuerte el más apto ¿me entiendes? vos que sos un tipo inteligente en esta relación ¿quién es el que gana? ¿quién es el más fuerte? mira las personas pueden hacer todas las leyes que quieran pero la única ley hey guys I'm here with the talented amazing Norma Gores now let me ask you something what was your role in this whole movie? well I play Tony's girlfriend he's the drug dealer that's here in New York and I'm his New York girlfriend I'm sure he had many girlfriends because that's how the Spanish Latino guys are that's how we roll but it was a lot of fun playing the character and I had a great time and I'm looking forward to the release well let me ask you what was the best part of making this movie? playing a character that I wasn't familiar with you know like drug dealers like nightlife and you know that's kind of like a little bit out of my realm so you know I just did the best that I could with what I've seen in movies and a little Latina in me was coming out so I made it a little bit easier but it was a lot of fun well we can't wait to see this movie and see who's the real boss here because I think you were the boss we'll see well guys we'll see you in a minute miren a quien encontré aquí en la carpeta roja Ruby Jurado a ver Ruby dime que papel tú tienes en la película bueno tengo el gran honor de ser maquillista y para mi eso no ha sido un placer sino un honor por la trama por la calidad de actores que hubieron un elenco espectacular ustedes no se pueden perder almas de furia muy lindo entonces tu trabajo es un trabajo difícil hacer que las personas se vean bonitas que tú puedes hacer por mi mucho amigos los veo en un ratito gracias usted es el padre así es miren no se asuste pero tenemos un problema en la sangre de Ariel puede ser hemoglobina C alguna vez tuve algún tipo de síntoma no sé de que me está hablando no es para preocuparse es una anomalía que usted también puede llegar a tener ¿qué tipo de sangre es? Ariel levantate no se puede ir así levantate te digo pará estás loco pará no estás diciendo que no me puedo ir nos vamos a una clínica como la gente mi hijo no se va a atender acá en una veterinaria como la gente te espero fuera te presento a mi hijo como la gente si lo hacía es un vídeo blame es un productor en el New York ahora esta es mi pregunta a todos los que están viendo ¿Qué es un productor en Nueva York haciendo en un evento como este? Es un movimiento argentino. Tengo un pasaporte especial para venir a Nueva Jersey. Es un pasaporte 24 horas. Pero estoy permitiendo venir aquí. Y courtesy de mi amigo Daniel Rinaldi, que es en el film. Oh, ¿estás amigo del talento Daniel? El talento Daniel. Estoy muy honrado de estar aquí y muy curioso de ver el film. Bueno, creo que todos somos. Pero me voy a preguntar algo. Since you are a producer and a director, ¿tienes plan de hacer algo aquí en Union City? Absolutamente. Intento filmar mi próximo proyecto aquí en Union City. ¿Ya escuchaste eso, chicos? Aquí, live, en la pantalla. ¿Estás grabando eso? Sí, absolutamente. Mira qué divertido soy yo. Encontrarme rodeado de personas tan talentosas. Hoy tengo aquí Ana Cecilia Una. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue tu posición en esta película? Bueno, en esta película tomé la foto fija. El actor, los actores, las actrices. Y cuando hay un corte de escena, también tomar las fotografías para que el director sepa en dónde quedaron. Eso fue mi función en esta película, que nos la pasamos sensacional. Wow, suena como un trabajo no tan fácil, ¿eh? Bueno, es divertido. No es tan fácil, muy divertido. Y parece que es fácil, pero aquí está la escena. A ver, señorita, el director. ¿Dónde está la escena última? Aquí, aquí está. Bueno, déjame decirles que esto es un muy buen trabajo. Todos ustedes, porque es una película fenomenal. Y los veo dentro de un minuto, amigos. Ok, gracias. Gracias. Mirá que tengo, ¿eh? Pedime, ¿eh? Ah, ya sé. El nene está buscando una putita o algo de merca y no se anima a pedirla, ¿no? ¿Tiene miedo? No sé, por la buena no quiere nada el suretito este. Yo no quiero drogas en absoluto. Así que, gracias. Casi no quiere nada el modelito. ¿Me la dejas? Dale, dale, dale. ¿Me la dejas? ¿La concha de tu madre? Ah. Eh, no dijiste nada que tenías plata. Mirá, te dije que venía con plásticos este. ¿Lo sacamos a pasear? ¿Eh? ¿Tenés platita guardada en algún lado? Dale, no tengo más nada. Ah, no tenés más nada. Ahí tenés todo lo que necesitas. Vá, déjame tranquilo. ¿Ví tú? La concha de tu madre. ¿Qué déjame tranquilo, eh? Yo no estoy tranquilo. Te cargás a la mina mía. ¿Sabés qué? Te voy a cortar como un chancho. Hijo de puta. ¿A quién vas a cortar? ¿A quién vas a cortar? Tomátela la candora. No, para mí. Tomátela más. Amigo las pelotas. Tomátela. ¿A quién te mandó a seguirme? En realidad, lo único que te voy a decir es que soy un conocido de tu padre. ¿De mi padre? La verdad que mi padre tiene un montón de conocidos. Y sabés qué, la mayoría me caen bastante como el orto. Y a vos no te conozco. ¿Por qué me estás siguiendo? Está bien eso. Lo que pasa es que yo soy conocido de tu verdadero padre. Ah, de mi verdadero padre. Che, te está cayendo como el orto la falopa, ¿eh? Decime quién carajo te mandó. Me mandó la verdad. Tu verdad. ¿De qué estás hablando? De la verdad. De la que necesitas saber. ¿Sabés vos quién sos? No sé quién sos vos y la verdad que no, ¿sabés? ¿Sabés que no? No, no sé quién carajo soy. Yo sí sé quién sos. Yo te vi. Yo te conozco también. Y sé quién sos en verdad. ¿Vos casi no te llamás ángel? Qué verdad, ¿no? Hace 35 años que mataron a tus viejos. Y a vos te dieron por muerto. ¿Y vos qué ganás con todo esto? Sé de mí irme. Mirá. Hola amigos, bueno, miren a quién encontré aquí en el red carpet. Al único, Lucio Fernández. That's right. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Lucio. Yo sé que a ti te encanta todo esto, la producción y actuar y todo. ¿Cuál ha sido tu papel en esta película? ¿Cuál ha sido tu papel en esta película? De bobo. De bobo. No, no. En esta película me pusieron de maleante, de delincuente. Pero aparte de eso, produjo la parte de Nueva York y dirigí la parte de Nueva York. Guau, o sea que también tú dirigiste, aparte de actuaste. Tú eres muy talentoso. ¿Sabes qué? Tú te pareces a alguien que yo conozco, a Daniel. ¿Y a ti te gusta bailar? A ver, Daniel, ven acá, por favor. A mí me dijeron que tú eres bailarín. Yo soy bailarín en el Bailando, acá se llama Dancing with the Stars. En Buenos Aires se llama Bailando por un Sueño. Me dijeron que sos mafioso en esta película. Sí, mafioso, mafia, mafia. Mafia, pero olvídate de eso. Los dos son bailarines. A ver, un pasito aquí para nosotros, para el show. La musiquita. A ver, pongan música, por favor. Ah, sí. Esto es todo. Aquí se goza. No pensé que ibas a llamar. Pero es que te andan buscando, ¿no? Ah, sí, mirá vos. ¿Y quién? ¿Me trajiste la guita? Emisario. ¿Qué hacés este acá? Alito lo invité yo. ¿Sabés que estoy bastante hinchado de las pelotas de que me amenacen? Bueno, entonces pagá y listo. Acá tenés lo de las sobras. Acá está lo tuyo. 50 lucas. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien. Eran 35, no 50. Vos me estás cagando. Bueno, chicas. Estoy bastante apurado, así que... Les voy a dejar que se peleen solas, ¿sí? Y vos... Acordate de mis zapatos. ¿Vos sabés que mi viejo me dijo nunca confíes en un policía? Y tenías razón. Tranquilízate. Vos no cagas más a nadie, la puta que te parió. Ahora me encuentro aquí con Saul Díaz. Qué dichoso día es el mío, ¿ah? Entrevistar a todas las personas que fueron parte de este grandioso movie, Almas de Furia. Ahora, déjame hacer otra pregunta. ¿Cuál fue tu papel en la película? Bueno, no lo he visto entera, pero... Looking forward to it, you know. Bueno, what was the best part for you in this movie? The best part, it was just a fun movie, you know. A lot of action, the dialogue's really good, and the acting was really good as well. So, I'm excited to see it. You know, half of it was shot in Argentina, the other half here in New Jersey. So, there's like half of the movie I don't know about, so I'm excited to see it. Wow, that's really cool. So, it was half and half. Yeah, yeah, from what I understand, half over there, half here, yeah. Wow, that's amazing. And what is the name of your character in this movie? Well, I play one of the henchmen, so my credit reads Maton. But I'm pretty much one of the henchmen who follows around the boss, you know, make sure he stays safe. That is really cool. So, Will, we'll get back to you guys, and I'm here with Maton. I'll see you guys. What do you guys think of the show, huh? It was excellent, right? We had Abel Toledo interview with all these people. How do you think he did? How do you think he did? If he did okay, you know, let me know how you think he did. I don't think he did that good. I don't think I'm going to have him back. The guys, it's half crazy. Plus, he's asking me to pay him. Si, me está pidiendo que le pague. Primera vez que lo traigo en vivo en escena, quiere que le pague. ¿Qué atrevió este tipo? Ah, mira. Mira que está ahí. Está Liliana Herrera aquí, la directora y coproductora del programa de televisión, las revistas semanales. Es el programa así que está bueno. El mejor programa de esta área de tres estatales es las revistas semanales. No sé por qué. Yo sé, no sé por qué será tan bueno, pero bueno. Y aquí está Liliana. Vamos a llamarla a decir, Liliana, por favor, vengan por acá. Liliana, ¿cómo está usted? Yo bien, gracias. ¿Y tú? Ven acá. De lo más bien, gracias por preguntarme. Liliana, usted vio a Ivo Toledo por aquí por el teatro entrevistando a la gente. ¿Cómo usted cree que hizo? Bueno, al principio lo vi así como nervioso. Entonces, le dije, déjame decirle algo. Y yo decía, ¿le digo o no le digo? Me miraba así como carita, como que ¿y ahora qué hago? Pero yo lo he visto cuando hace los videos para su hijo. Entonces, le dije simplemente la confianza y tú lo demuestras. ¿Sí lo sé bien? No, no. Él me cae bien, pero un poquito feo, ¿no? No feo, calvito. No, pero el calvo es un poco feo. Yo sé lo que noté de él, que el brillo ese en la cabeza, esa, me estaba molestando mucho. Yo creo que a la gente le va a molestar ese brillo en la cabeza. ¿Sabes qué debemos hacer? Llamar a Héctor. Vamos a llamar a Héctor para que le ponga una peluca o algo. No, al menos porque le echa el polvito ese que también le echa todos nosotros cuando trabajamos. Es verdad. Es verdad. No es que es tan feo, ¿verdad? Es verdad, no es feo. Es que es un poquito calvo con el brillo en la cabeza. Y es simpático. Sí, es simpático, tiene carisma y sobre todo tiene ganas de hacer las cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tú, que lo invitamos otra vez? Por supuesto que sí. El único problema es que me está pidiendo mil dólares por entrevista. Te lo tiene que pagar él a ti porque recién está empezando. Bueno, con esto con Liliana la dejamos esta noche aquí en vivo en escena con mi amiga Liliana que compartimos también el mejor programa que existe en toda la televisión. Se lo digo yo, la revista semanal es mi amiga. ¿Sí o no? ¿Se te olvidó decir que tú eres el productor también? Pues claro, somos trabajadores. Y hosts. Y hosts. Exacto. Yo estoy orgulloso de trabajar con esta mujer. Mira que yo quiero esta mujer. I love this woman. We do la revista semanal together. We love that show. That is a great, great show. And thank you for being on Live On Stage. Muchísimas gracias por haberme invitado. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Yo y Lucio. Bye. El T iubalchín viene llegando, viene arroyando el T iubalchín. Este Ubaltín viene llenando, viene arrollando, este Ubaltín ¡Suscríbete al canal!